Un aparatoso accidente se registró al promediar las 8 y 20 de la mañana en la carretera central margen izquierda del kilómetro 85 en el distrito de Ataura, en Jauja. El exceso de velocidad habría ocasionado el violente choque en el que una camioneta 4x4 de color plomo de placa B1L198 terminó impactando con el vehículo de placa AUR738 quienes venían a Huancayo. El número de la placa de la camioneta es AUR738 B1L189 Buenos días, ¿usted qué está pidiendo? Señalización a este rompemuey porque muchos accidentes hay acá en este rompemuey que está en Gustavo Bullón, Noronha, en la escuela y cuando hay que tomar a los alumnos va a ser un peligro esto, un accidente por este rompemuey que esté muy alto, creo que está. En el accidente se registraron solo daños materiales y a este lugar llegaron los policías del distrito de Apata. Bueno, al parecer es daños materiales, por el momento no estamos viendo a la ambulancia, a la compañía de bomberos, pues acá los policías no nos están aquí apoyando. Gracias.